Por el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y particularmente del ahorro energético, la Secretaría Regional del Medio Ambiente, en conjunto con la empresa regional Gres y Ulloa, dieron por finalizada su tradicional campaña Ahorrando Energía por el Medio Ambiente, en el cual niños y jóvenes de la región mezclaron el arte con el cuidado de la naturaleza. Mi dibujo se trata sobre más del medio ambiente, sobre la naturaleza, lo que nos brindó la naturaleza a nosotros, la madre de la naturaleza. Por eso en la mano en general nos está brindando algo a nosotros y en el cual nosotros lo estamos dejando de lado. Estamos destruyendo lo que algo fue regalado hacia nosotros. Eso fue lo que me expresé más en el dibujo. ¿Y qué te parece ser ganador en este concurso? Muy feliz, estoy muy feliz, contento por vivir y me esforcé a harto. En el concurso participaron estudiantes de 25 colegios de la Araucanía. Junto con el Ceremi de Medio Ambiente hacemos esta campaña de ahorro e impulsamos a través de los colegios que tienen esta certificación medioambiental a hacer un concurso de pintura. Y nos hemos dado cuenta con la sorpresa que hemos tenido gran respuesta de los niños y nos vimos desafiados a premiar trabajos que verdaderamente son obras de arte. Sabemos que tenemos un problema importante en el país respecto de la generación de energía, la disposición de energía y creemos que todos y cada uno de nosotros podemos ahorrar energía. Y esa es la invitación que le hemos hecho a los niños de cerca de 80 colegios certificados que tenemos en la región. Participaron 25 colegios, más de 150 trabajos y hoy día hemos premiado a los cuatro mejores. Las autoridades presentes coincidieron en destacar la calidad de los trabajos en competencia e instaron a más colegios certificados ambientalmente a participar de este concurso que ayuda a crear conciencia en las futuras generaciones sobre el cuidado y protección de nuestro entorno.